A continuación, escuchamos al subsecretario de Asociativismo, Promoción de la Empresa Realidad y Trabajo Decente, Alfredo Luis Sechi. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. A todos, traigo los saludos del señor Ministro de la Producción, quien está siempre dispuesto a participar de este tipo de eventos y en particular había una especie de compromiso personal con el amigo Carrizo de que hoy estuviera presente, pero bueno, su intensa actividad como Ministro, agravada por su condición de candidato en esta oportunidad, no ha hecho posible que pueda compartir con ustedes este evento. Nosotros hemos señalado en las diversas participaciones que hemos tenido en los últimos 30 días en foros y encuentros de este tipo para debatir el proyecto de Ley Federal de Economía Solidaria, que veíamos con mucho agrado la generación de estos ámbitos de discusión, de estos ámbitos de debate. Quiero decir, no debemos tener miedo a confrontar ideas para poder construir consensos y que, como bien señalaba Nacho, podamos, producto de estos debates, tener o modificaciones legales o una nueva ley que pueda perdurar en el tiempo, pero que por sobre todas las cosas sirva como herramienta de desarrollo y promoción de la economía social, de la economía solidaria. Desde el Ministerio de la Producción hemos circulado lo que podría ser un aporte con un análisis somero de una parte del proyecto de ley que tiene que ver con los órganos locales competentes. Esa circular se la enviamos a todas las mutuales, a todas las cooperativas y federaciones de la provincia. Y no hicimos una defensa, con perdón al término, provinciana, de las facultades de los órganos locales competentes. Todo lo contrario, nosotros estamos convencidos que se logra mayor calidad institucional y mayor transparencia a medida que se descentraliza, que se acerca a la gente, a las bases, la toma de decisión, tanto política como de inversión económica. Y en este caso, evidentemente, manteniendo una serie de facultades que la legislación actual reserva a los órganos locales competentes, se favorece por una cuestión de cercanía el desarrollo del movimiento cooperativo y mutual. En respuesta a algunas inquietudes que nos hicieron llegar a partir de la recepción de esta propuesta, convocamos la semana pasada a un Consejo Provincial de Asociativismo que se reunió el día martes, si mal no recuerdo, y este Consejo Provincial, integrado por las 15 federaciones de mutuales y cooperativas, por 5 grandes cooperativas y mutuales muy representativas de ambos sectores, decidió constituir una comisión que comenzará a trabajar pasado mañana, el jueves a las 10 de la mañana, convencimiento a plazo fijo el 11 de mayo, para que dictamine una propuesta, una posición institucional del Consejo Provincial de Asociativismo acerca de este anteproyecto de ley, en el marco de determinados parámetros. Esos parámetros fueron fijados sintéticamente en la necesidad de sostener la vigencia de ambas leyes actuales, la 2331 y la 2337, y a ellas agregar modificaciones que tiendan a la promoción efectiva y concreta del asociativismo. Primero, incorporar a ambas leyes nacionales el concepto de acto cooperativo y de acto mutual. Quiero decir, el anteproyecto que tenemos a estudio que se ha hecho circular tiene la virtud de incorporar este concepto. Hemos escuchado algunas críticas, las hemos receptado, y probablemente con pequeñas modificaciones de redacción, se puede realmente generar una herramienta efectiva que sirva para quitar del alcance de la tributación o de la imposición a todo acto que sea definido en ese marco. Mantener el concepto esencial, fundamental del movimiento asociativo de un asociado, un voto, neutralizando la posibilidad de que los socios institucionales puedan tener algún tipo de privilegio. Mantener la actual estructura y sistema de representación del asociativismo tanto en la dirección del INAE, como bien lo señalaba Nacho, que se integra a propuesta de federaciones y confederaciones de mutuales y cooperativas, como la expresada en la existencia actual de las federaciones y de las confederaciones. Mantener las facultades de los órganos locales competentes, neutralizando esa tendencia que hay en la redacción actual del proyecto de concentrar mayores facultades en el Instituto Nacional de asociativismo y economía social. Sostener el destino provincial de los remanentes ante las disoluciones de las actuales mutuales o cooperativas. Y por supuesto, mantener la autonomía de los órganos de administración y conducción de cooperativas y mutuales, evitando lo que a criterio del Consejo Provincial de asociativismo y economía social de la provincia, es una especie de intromisión facultando a los fiscalizadores o controladores a participar en el seno de los consejos de administración. No obstante, esta propuesta o este enmarcamiento que ha hecho el Consejo Provincial, les aclaro que se debatió mucho y les aclaro que la decisión fue tomada por unanimidad, nosotros sentimos la obligación de resaltar dos cosas. En primer lugar, no desaprovechar esta oportunidad de debate y de mejoramiento de la legislación actual, y en ese marco nos resulta de fundamental importancia incorporar el concepto del acto cooperativo y del acto mutual. no solamente como reconocimiento a la no actividad lucrativa, a la actividad solidaria que realizan estas instituciones de la economía social, sino también y fundamentalmente para posibilitar mejores estadios para discutir con los gobiernos distritales, con los gobiernos provinciales, que se las excluya de la presión tributaria que tiene actualmente. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto hay que hacerlo con paciencia, yo sé que nosotros también estamos en el gobierno y nos llevó años poder llegar a algunas exenciones impositivas, que esto no es lo ideal, pero que estamos en la dirección correcta, pero entiendo que las demás provincias, tal como lo tiene la provincia de Buenos Aires y en parte la provincia de Santa Fe, deben tener las mismas posibilidades de tener las acciones económicas que producen mutuales y cooperativas fuera del alcance tributario. Y en segundo lugar, esto no es una crítica al proyecto, sino fundamentalmente tal vez sea un análisis a una predisposición cultural que perjudica al asociativismo en general, que es concebir la actividad económica de cooperativas y mutuales como una especie de economía marginal, como una especie de economía sin categoría, de economía para pobres, lo cual es la mejor forma de marginarla del desarrollo económico y social que han tenido muchísimas empresas asociativas, demostrando capacidad de gestión para competir con las empresas capitalistas y con las reglas del mercado capitalista. En Santa Fe, el movimiento asociativo aporta aproximadamente el 14% del PBI de la economía provincial. En Santa Fe, tenemos mutuales y cooperativas que abastecen un cuarto del mercado asegurador argentino. En Santa Fe, tenemos una cooperativa que es la mayor empresa láctea del país. En Santa Fe y en el marco del actual sistema financiero y bancario, tenemos mutuales de ayuda económica que son la única herramienta que permite redireccionar el ahorro popular promoviendo a las pymes y a las actividades económicas regionales. Y ni qué hablar, quién lo podría dudar, del apoyo que hace el mutualismo de salud para facilitar el acceso al goce del derecho a la salud a toda la población. Creo que esto es de fundamental importancia incorporarlo a la modificación o a la nueva legislación que regle la materia porque hay antecedentes de sobra para demostrar que la economía solidaria puede tener la suficiente capacidad de gestión como para competir en el mercado y como para desarrollarse en bien de toda la economía en general y en particular de las economías del interior. Así que ojalá puedan salir de estos debates los aportes suficientes como para enriquecer finalmente el proyecto que habrán de tratar nuestros legisladores nacionales y ojalá también que los legisladores nacionales se pongan los pantalones largos a la hora de discutir este proyecto porque hace ya muchas décadas el movimiento asociativo argentino ha adquirido la mayoría de edad. Gracias. Aplausos 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 Aplausos